Queridos amigos Me lleva el mío, sabidurá ¡Yepa! Jesús me regaló Jesús me regaló Ponete todo en la salida Ponete todo en la salida En contra de la cadenita ¡Yepa! ¡Eso! ¡Venga la palabra! ¡Eso! ¡Yepa! ¡Los! ¡Ajá! Por eso le digo yo a todos los barranquilleros Y ya no busquen la cadenita, ya la encontré La trago aquí en el tobillo, no estoy descansado Y me alegro cuando esa llave, la otra quiere darle ¿Y de dónde nos visitan ahí, hija? ¡Fиш春 andru Ja, 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 ja En contra de la cadenita, en contra de la cadenita ¡Gracias!